Muy buenos días. Si yo hoy fuese la Federación Española de Fútbol, hacía algo muy sencillo. Decirle al señor Jolín Opetegui, búsquese usted otra defensa central, porque el señor Piqué no vuelve a ser convocado. O bien, darle una oportunidad al propio Piqué para que él directamente decida renunciar. Lo que pasa es que esto, segundo, no va a pasar. Y no va a pasar porque lo dejó bien claro ayer en un canutazo, tras el partido contra las Palmas. Entonces, que él no piensa renunciar. Dice que si a él se lo dicen, pues bueno, que tal vez, pues bueno, que se lo pensaría, si le dicen que tenía que renunciar. Pero que él personalmente no va a renunciar. Esta es la coherencia de Piqué. Un señor que vota sí en el referéndum de independencia, un señor que quiere una Cataluña independiente, pero que sin embargo defiende la camiseta española. ¿Por qué? No por coherencia, sino porque las primas de fin de mes, las primas que cobra por la selección española, son bastante nutritas, ¿verdad, señor Piqué? Viva la coherencia y viva su catalanidad. La catalanidad que está en su cartera, caballero. Muy buenos días y que pasen a ustedes un feliz lunes.